Estoy en comunicación con Gabriel Solano, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda. Gabriel, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Vos todo en orden? Todo en orden, diríamos. Bueno, Gabriel, a ver. Para especificar. Bien. Me interesa mucho tu análisis, tu opinión sobre la posibilidad o la intención que tiene el Gobierno Nacional de eliminar las PASO. Digo, ¿qué significaría eso para los partidos más chicos? ¿Cuál es tu análisis? Mirá, yo creo que el Gobierno ha presentado un proyecto que si bien lo que se ha destacado más de los medios es la cuestión de las PASO, es una reforma más ambiciosa, que yo la consigue una contrarreforma, en términos que viene a cercenar derechos democráticos ya no solamente de los partidos, sino de la población en general, y que si se establece todo lo que el Gobierno anunció en sus proyectos, iríamos a un mayor control de todo el proceso electoral por los grandes empresarios que financian a sus partidos, ¿no? Porque, para pasar el limpio, el Gobierno dijo que vamos a eliminar las PASO. Ok, es un tema, después lo discutimos. Pero, no se limitó a eso. Anunció que suspende o elimina el financiamiento estatal a los partidos políticos. Bien. O sea, todos estos... Perdón que te interrumpa. Todos estos espacios cedidos, digamos, en la televisión, dejan de estar. Claro. Por un lado es eso. Una parte es, elimina los espacios cedidos en la televisión, pero también elimina el financiamiento estatal a las campañas electorales. Bien, bien, bien. Y, ¿cómo lo reemplaza? Lo reemplaza al siguiente modo. Se legalizan los aportes privados sin límite de monto. Claro, que tanta polémica trae, ¿no? En las últimas elecciones trajo para todos los gustos. Bueno, es que, ¿qué ocurre? Si se elimina el monto de financiamiento por parte de los privados, cuando simultáneamente se elimina el financiamiento estatal y se eliminan los espacios en los medios de comunicación, de ahí se surge que el control del proceso electoral pasa a que tiene plata. Claro. ¿Qué es lo que tiene plata? Vos fijate que hace unos días atrás el gobierno o el Partido de Libertad Avanza puso en marcha una fundación que se llama Faro, si no me equivoco. Fueron grandes empresarios que cada uno pagó 25.000 dólares al cubierto. Tremendo. Hay familias que viven tres años con eso, ¿no? Pero ni dudarlo. Entonces, pagó en el cubierto 25.000 dólares. Entonces, ¿a qué voy? Hubo empresas para que compren mesas enteras. ¿Por qué no compran? Bueno, porque tienen que ir con el gobierno para hacer negocios. Gabriel. Entonces, el gobierno... Después agrava, porque también incrementa el límite en la cantidad de afiliaciones. Ah, bien. Eso, contame. Claro. En la actualidad, los partidos tienen las personalidades electuales por distrito, por provincia. Y hay que tener vigente el 4 por 1.000 de electorado. Entonces, por ejemplo, una provincia tiene 300.000 electores, hace falta 1.200 fichas de afiliación. Ahora lo van a subir del 4 por 1.000 al 5 por 1.000. Es decir, ahí ya faltan más afiliaciones. Y también un requisito para que el partido sea vigente. Si vos vas a tener las afiliaciones, además, tenés que tener en las últimas dos elecciones, como mínimo el 2% de los votos en una de esas dos. Y se pretende subir el padrón. Se pretende subir al 3%, no al 2, y ya no en una de las dos elecciones, sino en las dos últimas. Y para tener un partido nacional y poder presentar candidatos a presidente, en la actualidad la ley requiere 5 partidos de distrito, es decir, partidos de 5 provincias, y lo elevarían a 10 provincias. ¿Se ve? Claro. Son todas medidas que detrás, insisto, del título de las PASO, lo que hay es un intento de privatización de los partidos políticos, de dar bien la suerte de un financiamiento privado. ¿A quién van a financiar las empresas? Y bueno, van a financiar a aquellas fuerzas políticas que definen sus intereses. Claro. La reforma laboral, la RIS, ¿entiendes? Estoy... Todo eso, todo eso me parece que es muy negativo. Estoy hablando con Gabriel Solano, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Izquierda Unida. Te pregunto, por supuesto esto es un proyecto, no está vigente, no vamos a hacer, no tenemos la bola de cristal, pero digo, en este escenario, ¿qué debería redefinir la izquierda? ¿Qué estrategias deberían pensar para fortalecer y para poder participar de elecciones, digo, con todos estos cambios? No, bueno, a ver, todavía esto no se aprobó. Por supuesto. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer antes es tratar de ver cómo sorteamos cláusulas brutalmente proscriptivas, va a ser tratar de concilizar a la población para que esto nos apruebe. Y vosotros estamos en esa etapa, porque insisto, cuando uno incrementa los requisitos y a la vez reduce los instrumentos para que uno de una campaña es evidente que es una de 50. Claro. ¿No? Para acá, los partidos que defienden el sentido de los empresarios tienen un financiamiento privado y además, en el caso puntualmente de la libertad avanza, junto con el financiamiento privado tiene el uso absolutamente obsceno de los recursos del Estado, ¿eh? Ojo, porque se llaman libertarios, pero han plagado el Estado de su propia ñoquis. Estos gordos dan y compañías están todos puestos nombrados con salarios altísimos para tuitear a favor del presidente. Entonces, no es solo financiamiento privado, es también el uso de lo que se puede decir la nuestra, porque el presupuesto público se snute de los impuestos que paga la población para armar una red de punteros libertario, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo que tratar de evitar que eso ocurra y creo que ahora nuestra política es concientizar mostrando los ríos que eso implica. Bien. Un acercamiento de derechos democráticos. Gabriel, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo, te traigo para la ciudad de Buenos Aires, estamos en época de presupuesto. ¿Qué me contás del presupuesto de la ciudad? Digo, hay una proyección de un aumento muy fuerte de la VL, ¿qué te gustaría contarme? Sí, como vos bien decís, hay un aumento de la VL que es grosero, podría lograr para una familia por encima del 100%, es un impuestazo brecial, también hay una proporción menor, pero igual tiene un aumento importante en las patentes. Bien. Entonces, es un presupuesto que viene con un intento de recargar sobre la población los efectos de una crisis de un gobierno que apoya al gobierno nacional, de un gobierno local que apoya al gobierno nacional. Es indudable que la ciudad se ve lesionada por la política de Mirai, porque ha caído la recaudación de la ciudad. El principal impuesto que la ciudad tiene es ingresos brutos, explica casi el 65% por casi de la recaudación impuesta de la ciudad, y está muy unido el ingresos brutos a la marcha del proceso económico, como es el proceso económico que está para atrás, bueno, eso afectó la recaudación impositiva de la ciudad, y aparte de la coparticipación, tampoco se devolvió todos los fondos. Entonces, lo que quiero hacer Jorge Macri con esto, mientras hace buenas medidas con mi ley en el país, lo que pretendo hacer en la ciudad es tratar de subsanar la pérdida de recursos propios mediante un expuestazo a la población. Yo creo que eso no habría que avalarlo, nosotros no lo vamos a avalar, estuvo presente hace unos días atrás el ministro de Hacienda, que nosotros justamente criticamos esto, así que veremos cómo se soluciona, porque todavía el oficialismo no reúne los votos en la ciudad para votarlos. Los libertarios tenían que votar pero los libertarios tenían que votar un impuestazo, cosa que iría en contra de su demagogia, pero ojo, tampoco hay que creerse mucho en lo de los libertarios porque también ellos votaron a nivel nacional un incremento del impuesto a las ganancias sobre el salario. Clarísimo. Gabriel, te agradezco mucho la comunicación, estamos en contacto. Saludos. Gracias, Gabriel Solano, legislador porteño por el frente de izquierda pasó aquí en Rosca y Casta.